José Luis Garín, director nacido en Barcelona en 1960, estuvo por Buenos Aires en una de las ediciones del Bafisi, calculo que 2004, 2005, y estaba participando también como integrante del jurado de la Muestra Internacional. Y durante el Bafisi se hacen conferencias de prensa, se presentan los invitados y demás. Y él tenía que dar una charla, una conferencia, a la que fue un montón de gente, no sé, un miércoles a las 5 de la tarde. Y a la espera, digamos, de que apareciera Garín, bueno, se demoraba su llegada, su presencia, nadie sabía dónde estaba. Y habrá llegado muy sobre la hora, y bueno, él habló de temas relacionados al cine, el retrato cinematográfico, la fotografía del cine, y después explicó, pero ya fuera de la conferencia de prensa porque había llegado tarde. Él había estado en San Telmo esa tarde, y había, y en algunos parques, Parque Rivadavia, Parque Centenario, buscando fotos viejas, fotos viejas de hace un siglo atrás, porque él comentó que algunos disparadores para hacer sus películas tienen que ver con fotos viejas. Y efectivamente, ¿no? La filmografía de Garín, corta, intensa, está constituida por muchos más cortometrajes que largos. Él debutó como director, teniendo nada más que 24 años, en el año 83, con los motivos de Berta. Una película filmada en contra de la corriente de buena parte del cine español de la época. El cine español de los 80, es decir, Muerto Franco, en general se lo podía dividir en tres zonas. Una zona política, que tenía que hablar con la guerra civil española, con los 40 años de gobierno franquista, se tratara de comedias o películas bélicas o dramas. Una zona cachonda, que tenía que ver con el surgimiento de la movida española. Y películas como Pepi Lusibón y Otra Chica del Montón, de Almodóvar, o Arrebato, de Iván Zulueta, es decir, los jóvenes haciendo cine. Y una zona difícil de definir, que era la zona de los directores más radicales de la época, el debutante José Luis Guerín y el ya maestro también de la historia del cine español y para mí de la historia del cine, en general, Víctor Erice. Ella había filmado El Espíritu de la Colmena en la década del 70 y en los 80 filmaría El Sur. Es decir, un cine de autor muy exigente para el espectador. La siguiente película de Guerín, Los Motivos de Berta, se estrenó comercialmente, se llamó, se llama, perdón, Innisfree. Innisfree es el nombre de un pueblo irlandés, donde en la década del 50 se filmó un clásico de John Ford, El Hombre Quieto, o El Hombre Tranquilo, con John Wayne y Moreno Jara. Y lo que hace Guerín en este segundo largometraje es volver a este pueblo donde se había filmado este clásico de la historia del cine, pero muchísimo tiempo después, 35 años más tarde, para ver qué quedó de ese pueblo, si existía, digamos, alguien vivo que había presenciado el rodaje de la película. y es interesante esa comparación que siempre hace Guerín en varias de sus películas, que al fin y al cabo son pocas, entre el pasado al que hay que volver, pero al mismo tiempo, el presente que aparece con la idea de reemplazar a ese pasado definitivamente. Y eso es Inefree, una película nostálgica, donde algunas locaciones en ese pueblito perdido irlandés continúan muy parecidas, o son casi iguales a la década del 50. Y Guerín hace un ida y vuelta constante entre el presente de ese pueblo y el pasado, pero a través de la ficción, porque se ven imágenes del hombre quieto continuamente. Luego, apostando, triplicando la apuesta, Guerín hace Tren de sombras, una película que ahí sí, digamos, confirma aquella anécdota que les conté al principio, Guerín parte de unas imágenes o fotos fijas de un cámara aficionado de principios del siglo XX y con esos materiales no terminados, no concluidos, sin materiales aniejos, virados al sepia, mudos y sin sonido, construye una ficción. Esto es un caso único en la historia del cine. Imagínense que nosotros encontramos una foto de nuestros abuelos, imágenes de nuestros abuelos filmadas en Super 8, no sé, pongamos un año, 1920, 1930, pongamos. Y a partir de ese momento yo voy construyendo una ficción con esas imágenes y esas fotos. es decir, en algún momento el material original se termina, pero continúa la ficción, interpretada por actores, obviamente. Y es una película asombrosa que también refiere a los orígenes del cine, porque cada vez que aparece y mucho más en una película de estas características, la palabra tren en el título refiere en muchas ocasiones a la llegada del tren a la estación, la película inicial de la historia del cine de los hermanos Lumière. Por si fuera poco, años después, Guerin hace una maravillosa película donde se fusiona definitivamente el documental y la ficción que se llama En Construcción. En Construcción es un documental que Guerin filmó en un barrio catalán donde se está excavando y se está haciendo desaparecer un mundo del pasado. Y en esas excavaciones se encuentran restos fósiles, por ejemplo. El pasado que retorna desde bien debajo de la tierra en contraste con las topadoras que están arrasando con ese lugar y con la modernidad que al poco tiempo va a ir adquiriendo digamos ese paisaje del pasado. Lo curioso es que Guerin esta película la hizo en buena parte con sus alumnos, él también ejerce la docencia de vez en cuando y que en principio iba a ser un trabajo de investigación, un trabajo periodístico de campo, ¿no? Para ver cómo se modificaba un barrio catalán de un momento a otro o a propósito de las excavaciones. Y ahí aparece otra vez la lectura cinéfila de Guerin en un momento de construcción muy conocido porque se ven edificios con televisores prendidos y que en alguna de esas habitaciones de esos edificios se está mirando una película llamada Tierra de Faraones de Howard Hawks. Un clásico de Hawks, otro director que admira a Guerin de la década del 50. Y Tierra de Faraones en todo caso lo que cuenta es la construcción de las pirámides en contraste justamente con la reconstrucción de ese barrio catalán que filma, digamos, con lujo de detalles este gran director. Guerin es una persona por lo poco que pude hablar con él reservada, no arisca ni distante sino un tipo de una apariencia introvertida, tímida, anda con una boina siempre. Un tipo que no ve tanto cine en la actualidad por lo menos la única vez que tuvo oportunidad de hablar con él como veía cuando era joven, adolescente, cinéfilo. Y la etapa que más le interesa a él de la historia del cine es el cine mudo. Le interesa el cine mudo porque desde su óptica ahí se construyó el lenguaje cinematográfico y también le interesa una pequeña extensión de la historia del cine después del periodo mudo que es la transición que se vivió en la historia del cine entre el fin de las películas silentes o mudas y el comienzo del sonoro. Y esto de algún modo es el cine de Guerin, la búsqueda de un pasado al que no se homenajea ni se rememora ni se le rinde culto pero para él resulta imperioso volver a ese pasado para hablar del presente. Hace unos 10 años atrás un productor dijo tengo plata. Raro, ¿no? Y voy a convocar a 14 directores importantes de la historia del cine. Vigentes, ¿no? Veteranos o jóvenes. Y les voy a imponer solamente un requisito que hagan un episodio sobre el tema del tiempo. El tiempo en el cine. Que podía ser, no sé, un montón de relojes para decir algo o algo que tuviera que ver con el tiempo cinematográfico. Y bueno, salieron dos películas. Siete episodios por un lado y siete por otro. Las dos películas se llaman Ten Minutes Older. y una de ellas se llama Ten Minutes Older de piano y Ten Minutes Older creo que el saxo. Y participan en este emprendimiento colectivo participaron, mejor dicho, no sé, Bertolucci, Godard, Abaski Arostami, Aki Kaurismaki, que vimos acá su gran película El puerto. Chen Kaije, un director asiático que en su momento tuvo repercusión en los años 90 con una película llamada Adiós con Cubina. Participó Spike Lee, el director en Malconex, de Hazlo Correcto. Es decir, de festivales. Y también él tuvo oportunidad de participar con un corto. Y últimamente él lo que está haciendo son cortometrajes curiosos. He leído un trabajo último de él, he leído de qué trata, que es un intercambio epistolar de cartas entre él y Abaski Arostami. Entonces, lo que él filmó son los contenidos de las cartas, ¿no? Y las propuestas estéticas de ambos y por dónde va el futuro del cine y el avance tecnológico y la imagen digital. En la ciudad de Silvia, hasta ahora su última película, es un tipo que filma poco. En ese sentido es muy parecido a Víctor Erice, que en algún punto es uno de sus maestros. Víctor Erice hizo tres largometrajes en 35 años. El espíritu de la colmena, El sur y El sol del membrillo. Este filma un poco más. Cuatro largometrajes, cinco largometrajes con este. Me acuerdo que cuando estrenó en construcción estuvo en Buenos Aires, bueno, a propósito de la anécdota que conté al principio, y dijo, ya le gané a Erice en menos años. Irónicamente lo decía. Y en la ciudad de Silvia la película de sí misma tiene otra particularidad. Al estilo Godard, el Godard de los años 90 y parte de los 80, la película viene acompañada por un material extra. Por ejemplo, Godard hizo una película en los 80 llamada Pasión y también filmó el diario de rodaje de Pasión. Lo filmó él. Es decir, sus lucubraciones intelectuales en relación a De La Croix, por ejemplo, que es el pintor invocado especialmente en Pasión. O Yo te saludo María, otra película de Godard, y hay una película de 40 minutos que él también filmó llamada Apuntes sobre Yo te saludo María. Bueno, en el caso de La ciudad de Silvia hay otro trabajo que se llama Fotografías de la ciudad de Silvia, que es la búsqueda de locaciones. de la película. Con fotos fijas él va mostrando todos los lugares que tuvo que recorrer de Estrasburgo, que es la ciudad donde se filmó la película, donde se filmó la ficción y en lugar de ocultar este material, que a mí me resulta muy interesante esto, lo da a conocer. No es el típico backstage perezoso y que todo es qué lindo que es, encontré el guión de mi vida y todas esas boludeces que dicen algunos. Esto es el proceso creativo, la previa, digamos, al primer día que alguien dice acción. ¿Por qué? El porqué de la película, no los resultados finales de la película, el proceso previo al rodaje de la película. Y Guerin, como es un fanático de la fotografía, obviamente, es un tipo que le encanta al cine mudo y que alguna de las mejores películas que vio en su vida lo dijo, tiene que ver más con la fotografía que con el cine. Construye, digamos, esta película de 40 minutos que acompaña a la ciudad de Silvia, en la ciudad de Silvia, en una película llamada Fotografía sobre la ciudad de Silvia. Ahora, ¿qué es esta película? Y, a ver, es una película de rostros, es una película de ojos, de bocas, de labios, de perfiles, de susurros y murmullos más que de voces. Se habla muy poco en la película. Es la película donde aparece un hombre joven, un actor francés, Lafitte es el apellido, en un bar dibujando rostros, cuento alguna escena, rostros de las mujeres que están cerca de él y escuchando, tratando de escuchar. Igualmente, nosotros no escuchamos, escuchamos lo que él escucha, obviamente, porque el punto de vista de la película y la cámara está ubicada siempre desde él. Chicas que miran a cámara, uno no sabe si esto fue hecho a propósito o esto es una reconstrucción de un momento en que una chica mira a cámara, es decir, que lo mira al personaje, porque la cámara es el personaje. En un bar francés muy parecido a los bares de pueblito de dinero, ¿no? De las películas de Eric Romer, ¿no? Ahí se acerca el espíritu de Romer, no sé, La mujer del aviador, El rayo verde, todas esas películas de Romer que transcurren fuera de las grandes ciudades, o en todo caso en bares de pequeñas ciudades. Hasta que va a aparecer en su vida un rostro, el de la actriz Pilar López Ayala, que ya la vimos acá este año en El extraño caso de Angélica, la película de Manuel de Oliveira. Y ahí, a partir de ese momento, él se va a sentir como sobresaltado, ¿no? sorprendido por ese rostro al que va a ir mirando de a poco, porque recuerden que la perspectiva de la cámara es la de él. Si ella está detrás de un vidrio, gente se va a cruzar delante de ella. Entonces la vamos viendo fragmentada como él la ve. Y a partir de ese momento, y más allá de alguna torpeza que van a ver que él comete, porque no se sabe si vio el rostro de una exnovia, de alguien que conoció, o de un fantasma, va a empezar una pequeña persecución por las calles de esta ciudad, de este barrio, de esta ciudad, hasta que se va a establecer el único diálogo prácticamente que tiene la película, que es en un colectivo, muy moderno, ¿no? Por supuesto, comparado con los de acá, donde él le va a preguntar a ella si no la recuerda, digamos, de un encuentro anterior que supuestamente tuvieron hace seis años. No voy a decir más nada. Lo único que puedo decir o se me ocurre decir en este momento es que es una de las películas en cuanto a las posibilidades del lenguaje del cine llevadas al extremo más logradas, más redondas, más fructíferas. Por momentos da la impresión de que estamos mirando una película muda, no porque no hablen los personajes, porque se sabe que en el cine mudo no es que no hablen los actores, lo que pasa es que no se escuchaban, eso le dijo Godard también, ¿no? En el cine mudo se la pasan hablando los personajes, sabemos. Lo que pasa es que no se escuchaban, no estaba el sonido. Pero es una película repleta de silencios, de silencios necesarios. Y la duda, la incertidumbre que provoca la aparición de esta chica en relación al personaje central, de Silvia, además, ¿vieron cómo se llama la película? En la ciudad de Silvia, no la ciudad de Silvia o Silvia de la ciudad, en la ciudad de Silvia. El paisaje integrado al personaje, el personaje como algo más del paisaje. Les decía que es una de esas películas donde los parámetros, los límites del lenguaje del cine aparecen en estado puro, en estado auténtico, ¿no? sin efectos especiales, sin coqueteos con la imagen, sin coqueteos con la cámara, sin excesos. Una especie de lenguaje pulido alcanza acá Gerín, que tenía las películas anteriores, obviamente, pero que acá logra el máximo techo, ¿no? Donde se imbrica, se reúne la fotografía con el cine, la pintura con la fotografía, el cine con la pintura, el cine mudo con el cine sonoro, el pasado con el presente, y todo a través de un rostro que es el de Pilar López Ayala, que obsesiona a este personaje. Yo sostengo algo, se me ocurrió, reviendo la película esta semana, o la semana pasada, que se me ocurrió una pavada, ¿no? Que el extraño caso de Angélica, la película de Manuel Oliveira que dimos creo que el cuatrimestre pasado, ¿no? Cuatrimestre pasado, también está interpretada, como dije hace un ratito, por la misma actriz. Y es interesante porque el personaje central de la película, en esta película de este director que tiene 104 años, Manuel Oliveira, y sigue filmando, fotografía a una muerta, que es el personaje que hace Pilar, y después ese personaje, desde la óptica al fotógrafo, se mueve y adquiere vida. Quiero llegar a la ironía estúpida, ¿no? Este año integró el jurado Pilar López Ayala del Bafisi, y no es un fantasma. Pero hay más de una conexión entre esa película de Oliveira, que transcurre a principios de siglo, es decir, en medio de la creación del cine, y esta película de José Luis Guerín, donde desde la perspectiva del personaje, él cree que conoció a ese personaje llamado Silvia, y que desde nuestra perspectiva, entre tantas interpretaciones, hasta podemos sugerir que es un fantasma, e interpretado por la misma actriz. Sintetizando, es una película maravillosa y creo que es un digno cierre para este seminario, que termina hoy, hemos visto un puñado de películas para mí notables, por supuesto que cada uno tiene sus gustos, sus preferencias, tratamos con Mercedes de ser lo más democráticos posibles en cuanto a estilos, procedencias, criterios de puesta en escena, desde algo más clásico, algo más experimental, desde algo más con mucho silencio, como en esta película de Guerin, hasta películas más habladas, todas dirigidas por directores muy conocidos, algunos más, otros menos, me acuerdo que empezamos con la película de Tarantino, con Bastardo sin Gloria, y me parece que este es un digno cierre, les agradezco a los que vinieron, les agradecemos a este seminario, ciclo, presentación de películas, a los que no vinieron también, siempre se dice la nueva pavada, y a los que van a venir en el año que viene, ya de por sí les agradezco, gracias. aplausos 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 Aplausos